El Maze Bank Conocido con el edificio controlador de ciudad Este edificio tiene un montón de cables Que se dañan de la nada porque son medio baratos Y lo podemos arreglar desde este edificio Que se lleva construyendo 8 años Casi Y entonces hay unos malos del FBI Y unos malos ahí Y que se suelen dañar todos los cables Y todo eso Y lo tenemos que arreglar seguidamente Preparándonos en el edificio en construcción Que ahí hay un montón de cosas Y cables y todo eso La cosa, etc Porque en este caso Hay muchos trabajos que buscan empleados Y en este caso A lo mejor sí me tocó Un trabajo algo bueno Y hay muchas personas en las ciudades Que han reportado esta Sucesos de señal Y de eso que se va la señal a cada rato Y etc Prácticamente de tanto que tumban las energías Y las señales del Maze Band Literalmente el edificio en construcción Y el Maze Band están así Producción Antes de terminar esto Y todas las misiones y todo eso Recuerden algo Glyphor No 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 Gracias por ver el video.